...y otras instituciones como las diferentes avenidas y calles donde normalmente se presentan accidentes que son zonas de alto riesgo, ahí vamos a tener personal. De manera que en cada una de las zonas que tradicionalmente hemos tenido un problema, ahí vamos a tener un personal preparado con botiquines, con vehículos, para dar respuesta a cualquier situación que pudiera presentarse, como también vamos a tener ambulancias en cada una de esas zonas para si hay que trasladar una persona lesionada. Ya que lo que queremos garantizar es que este montado, que este feriado de la Semana Santa, por lo menos en nuestra provincia de Duarte, en la región norte y por qué no en todo el país, sea una Semana Santa, como decíamos al inicio, sin problemas, sin ninguna novedad, y ojalá que podamos garantizar con toda esta medida preventiva que haya menos lesiones en toda la región norte. Trabajo de la policía. Si en torno a esa pregunta, ya el director regional noreste, la brigada licenciada de Orizo Vivense Quinaña, ya instruyó a los diferentes comandantes departamentales de que hay que hacer chequeo en las entradas de balneario y en la salida de las ciudades donde fluyen más las personas. Para esos trabajos tenemos que desde Santo Domingo viene un refuerzo de 200 hombres para la dirección regional noreste. Así como miembro del ejército, tenemos el apoyo de 40 hombres. Miembro de la Marina de Guerra, tenemos un apoyo de 20 hombres. Y el personal de Politud y de la región estará íntegro, cada quien en sus respectivas áreas. Eso indica que no se va a permitir, tal como dice, se va a amar. No se va a permitir el ingreso al área de bañistas, de personas con envase de cristal, y muchísimo menos personas con armas de fuego. Cualquier persona que exhibe un arma de fuego será incautada y enviada por la vía correspondiente hasta que pase el peleado de Semana Santa. Si no tienen problemas las armas, si no quedarán detenidos. Eso indica que nosotros esperábamos que este feriado, o este operativo Santo, Semana Santa de 2013, va a ser histórico. Porque vamos a demostrar que como siempre, la dirección regional noreste, no regional de la policía, sino la región noreste, va a demostrar que si nosotros todos, coordinando este operativo, vamos a vivir engratecido como siempre.